Rencho San Rafael se llevó los honores en el primer día de actividades de la sexta fase del circuito Fiesta Charra 2016, que se disputa del 11 al 14 de agosto en las instalaciones del lienzo monumental Oscar Ulick Canter de Tuxtla Gutiérrez. La escuadra de los tres alegres compadres conquistan 419 puntos, que los colocan como el equipo con mejor registro en la historia de la charrería chapaneca. No es para menos, únicamente les faltó completar dos piales y dos colas. Fueron 100 de lazos los que conquistaron, fueron el Seín Martínez Flores y el Mere López, quienes se destaparon con las tres manganas cada uno y brindaron un empuje importante en esta charla. Por su parte, los monarcas del segundo campeonato estatal, Ciudad Real de San Cristóbal de las Casas, se mantuvo en pie de lucha y logró conquistar esta fase con 262, mientras que Hacienda La Esperanza alcanzó los 265 en la primera competencia. Por la tarde, la Walter Herrera Ramírez se llevó los honores con 301, gracias a la buena actuación donde destacan dos manganas a pie de Carlos Manuel Graniel y dos a caballo. Además, Villa de Guadalupe se queda con 254 y Rancho Los Naranjos cerró su actuación con 191. El certamen es sancionado por los elementos del Colegio Nacional de Jueces, Oscar Rízar de Chiapas, Orlando Valenzuela de Yucatán y en la tabla Carlos Rabanales. En la locución están Marco Antonio Domínguez y el Circuito Cerrado de Televisión de A Galope Tendido. Como para Galope Tendido, Iván Aguero.